El sábado también a las 20 horas, Emelec en este caso estará midiendo a Independiente del Valle en Sangolquí. Los millonarios van por la victoria. Emelec continúa con las prácticas en el complejo de los Samanes para enfrentar a Independiente del Valle en la fecha 7 del torneo. La concentración será fundamental para que los azules sumen los tres puntos. Sabemos que Independiente es un rival que viene haciendo las cosas bien durante muchos años. Y entonces nosotros tenemos que estar muy concentrados y el compromiso acá lo hay. Concentración y ir a buscar esos tres puntos que van a ser importantes. Jugadores muestran su mejor rendimiento en los entrenamientos para ganarse un puesto como titulares. Sabemos 32 jugadores que queremos jugar, ¿no? Y para eso se trabaja el día a día. Ya es decisión del entrenador. Y he tenido oportunidad de jugar gracias a que Emelec está enfrentando dos torneos. Y tiene que haber una rotación para aquello, ¿no? Se ha podido, en lo personal creo que se ha podido hacer las cosas bien y a seguir trabajando. Independiente y Emelec jugarán el sábado a las 20 horas en Sangolquí. Jorge Sely más deportes.